. Estaba viendo que si me quedara el melón, 30 segundos está en el microondas, se sentía igual de esa onda. ¿Será? Sí, solo... ya no te podés comer el melón. Si hubieras las chavas que hayan ahorita unico negro, hasta vos te darían ganas de volver a estudiar. ¿Y para qué os? Solo vengo a presentarles a sus nuevos compañeros. ¿No quieres jugar con nosotros en un equipo? Hoy no hay clase mucha. Súbanse. Mejor decime dónde hay break. Hace muchos equipos. ¿Cómo está esto tremendo, por qué se sacaba? ¿Por qué se sacaba? ¡Echo! ¡¡Echo! ¡Echo! ¡Echo! ¡¡Echo! ¡Echo! 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 Gracias por ver el video.